Los talibanes conmemoran su primer año en Afganistán. Cerca de la antigua embajada norteamericana, los talibanes corearon gritos de victoria el lunes en Kabul para celebrar el primer aniversario de su regreso al poder después de un año turbulento marcado por un gran retroceso en los derechos de las mujeres y el agravamiento de la crisis humanitaria. El 15 de agosto de 2021, los islamistas radicales capturaron Kabul tras una ofensiva relámpago contra las fuerzas gubernamentales al concluir la intervención militar internacional de 20 años encabezada por Estados Unidos. El caótico retiro de fuerzas extranjeras continuó hasta el 31 de agosto con decenas de miles de personas corriendo al aeropuerto de Kabul con la esperanza de ser evacuadas en algún vuelo de salida de Afganistán. Estoy muy feliz de haber venido con mis amigos a celebrar la independencia y la derrota de los americanos y sus esclavos. Todos los amigos están aquí y todos estamos felices de estar celebrando nuestra independencia frente a la embajada de Estados Unidos. Estoy tan feliz que ni siquiera puedo expresarme correctamente. Estamos muy contentos de haber derrotado a Estados Unidos. Todos los colegas están muy contentos. Mi mensaje a las personas que han escapado al extranjero, que son médicos e ingenieros o que trabajan para el gobierno anterior, es que vuelvan a su país. Los brazos del Emirato Islámico están abiertos para ellos. Pero para los afganos comunes, en especial las mujeres, el regreso de los talibanes solo ha agravado las dificultades. Decenas de miles de niñas han quedado excluidas de la educación secundaria y a las mujeres se les impide acceder a numerosos cargos públicos. Además, se les prohíbe viajar solas fuera de su ciudad. En mayo recibieron órdenes de cubrirse de pies a cabeza en público, idealmente con una burka. El sábado en Kabul, los talibanes dispersaron a culatazos y con tiros al aire una concentración de unas 40 mujeres que se manifestaban por el derecho al trabajo y a la educación. Aunque los afganos reconocen que la violencia ha disminuido desde la llegada de los talibanes, la crisis humanitaria tiene a muchos desesperados. La ayuda internacional, que financiaba el 80% del presupuesto afgano, está apenas reanudándose después de verse por completo interrumpida. Hasta el momento, ningún país ha reconocido al régimen de los talibanes.